Hola amigos, soy Lucía Cáceres y les doy la bienvenida a este espacio creado para ustedes conociendo con Selima Trébol. Hoy conoceremos dónde adquirir productos originales con el respaldo de una empresa que cuenta con más de 60 años de experiencia. Así que acompáñenme. Iniciamos nuestro recorrido en uno de los asociados de Selima Trébol. Nos encontramos en la tienda Casinelli en el distrito de Surquillo. Acompáñenme a vivir la experiencia de visitar esta tienda especializada en productos de acabados para la construcción. Dentro de la tienda encontramos variedad de productos que nos dan una idea clara de lo que podemos necesitar. Si estás pensando en renovar el cuarto de baño, este ambiente es el indicado, ya que nos presentan piezas que combinan muy bien entre ellas. Aquí podemos encontrar un bowl Samoa 2.0. También tenemos una grifería Piave empotrada a la pared. Y el inodoro One Piece Atlanta. Todos estos elementos te dan una idea clara de lo que puedes implementar en casa con la garantía que te da TREBOR. En esta exhibición podemos encontrar variedad de productos que se adecúan perfectamente al estilo que estás buscando en casa. Por ejemplo, tenemos diferentes lavatorios. Aquí encontramos un bowl Luna 2.0. Queda perfectamente con esta grifería mezcladora Tempra. También tienes diferentes opciones de inodoros. Por ejemplo, este One Piece Advance 2.0. El One Piece Sabon a Luz. O tal vez un inodoro Topiz 2.0. Todo lo que necesitas lo encuentras aquí en Tienda. Y con estos datos podemos tener una idea clara de lo que queremos y así armar nuestro presupuesto. Todo el personal de las tiendas estará más que listos para asesorarte y ayudarte en tu compra. Además, un dato muy importante es que Casinelli tiene tiendas a nivel nacional con todo lo que necesitas para iniciar la ejecución o renovación de tu proyecto. Amigos, hemos llegado hasta otro de los asociados de Selima TREBOR. Estamos hablando de hipermercado cerámico en el distrito de San Martín de Porres. Aquí encontraremos las últimas tendencias en cerámico, porcelanato, grés porcelánico y con las mejores promociones. Además, si quieres renovar griferías sanitarios, este es el lugar indicado. Hipermercado te presenta en su showroom diferentes opciones para que tengas en cuenta al momento de comprar tus cerámicos o porcelanatos. Por ejemplo, aquí encontramos un ambiente de cocina donde se han combinado muy bien las piezas. Tenemos un cerámico prisma blanco en formato 30x60. Un inserto Emilia Gris en formato 15x60. Y en el piso tenemos un porcelanato cemento blanco 60x60. Como puedes ver, aquí encontrarás las ideas perfectas para tu proyecto. Si necesitas asesoramiento, no te preocupes porque el personal es muy atento y está capacitado para orientarte en todo el proceso de compra. Un dato muy importante es que tendrás más cerca de casa hipermercado cerámico, ya que cuenta con tiendas a nivel nacional. Si quieres conocer más sobre Selima Trebol, productos, nuevos lanzamientos, canales de ventas y mucho más, tienes que ingresar a todas nuestras redes sociales. Para que veas también los últimos videos que tenemos para ti. Nos encuentras en Facebook, Instagram y YouTube como Selima Trebol. O también puedes ingresar a nuestra web www.selimatrebol.com Nos vemos hasta un próximo segmento Conociendo con Selima Trebol.